El año electoral en la República Argentina, en agosto será la paso, después llegará a octubre, donde se estarán eligiendo los futuros legisladores. Se conocieron las listas, se conocieron los candidatos. Nos concentramos en Provincia de Buenos Aires. Aquí está. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de senadores por Unidad Ciudadana, seguida por el ex canciller Jorge Taiana. Después de rechazar el acuerdo con el Frente Ciudadano, el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ratificó su postulación a senador por el Partido Justicialista, acompañado por la abogada especializada en temas de violencia de género, Florencia Casamiquela. El oficialismo eligió al ministro de Educación, Esteban Bullrich, para pelear la banca a senador, mientras que el segundo lugar lo ocupa la titular de la ACUMAR, Gladys González. En tanto, desde el Frente Un País, la fórmula de senadores está encabezada por Sergio Massa y Margarita Stolviser. En cuanto a los candidatos para las bancas de diputados, Unidad Ciudadana lleva en primer término a la economista Fernanda Vallejos, en una lista en la que también participan Fernando Espinosa en tercer término y Daniel Scioli en el quinto lugar. El sector que lidera Randazzo tiene al intendente de Bolívar, Eduardo Buca, como cabeza de lista en la provincia, y en segundo término al actual senador nacional, Juan Manuel Abal Medina. Cambiemos puso al frente de su lista a diputados por Buenos Aires a la legisladora porteña Graciela Ocaña, seguida de Héctor Toti Flores y Guillermo Montenegro, en tanto que Un País reservó el primer puesto para el exgobernador y actual diputado Felipe Solá, secundado por Mirta Tundis y Daniel Arroyo. Por su parte, el frente de izquierda lleva a Néstor Pitrola como senador y a Nicolás del Caño como primer diputado, mientras que izquierda al frente va con Vilma Ripoll para la Cámara Alta y Manuela Castañeira para el recinto de diputados.